Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de personal social, perdónenme si no me pueden visualizar, sucede que estoy teniendo fallas con mi camarita, pero por eso estoy tratando de hacer todos los modos posibles para que ustedes puedan verme en la siguiente clase. Bien, así que como verán hemos pasado de frente la diapositiva, bien, para no perder tiempo ya que es diferente cuando me pueden ver y yo les puedo hablar, les puedo hacer señas, pero en este medio se me dificulta poderlos observar. Bien, por eso entonces vamos a hablar ya hoy de la independencia, ya acabamos culturas, acabamos los incas, proceso de independización, bien, hasta que por fin logramos nuestra independencia. Luego de muchos años de esclavitud, de más de 300 años de esclavitud, gracias a nuestro amigo Don José S. Martín y Simón Bolívar, logramos nuestra independencia. Bien, pero antes de que se pueda proclamar como tal nuestra independencia, antes y también después de la proclamación de nuestra independencia sucedieron algunos hechos muy importantes y algunas conferencias y reuniones que son importantes de resaltar, ¿correcto? Para ello vamos a iniciar y bueno, nuestra independencia. Vamos a seguir. Observemos esta imagen, ¿ok? Y vamos, esto es un adelanto a lo que vamos a trabajar hoy. Aquí podemos observar a Don José S. Martín en la Plaza Mayor de Lima, bien acompañado de sus secuaces, ¿no? Bueno, de las personas como los militares, como los sacerdotes, acompañándolo a él, proclamando nuestra independencia, ¿bien? Pero para que pueda haber esa proclamación, como les comenté, sucedieron muchos hechos importantes. Dice acá, el 28 de julio de 1821, en la Plaza de Armas de Lima, Don José S. Martín proclamó nuestra independencia. Chicos, esta fecha es importante porque es parte de nuestra identidad como peruanos. Nosotros como peruanos, no solamente estamos en la obligación de saber el día y el mes de nuestra independencia, sino también el año en la cual esta fue proclamada, ¿bien? Y el lugar, si fuese mejor aún el lugar, y bueno, creo que la persona todos debemos conocerlo también. Bien, entonces sabemos que fue el 28 de julio de 1821. Listo. Ahora, las palabras exactas, según historiadores y según recuentos que se han hecho para poder ser plasmados en los libros de historia, fue de que las palabras de Don José S. Martín, dentro del gran discurso que él dio, dijo, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. En este mensaje que podemos leer aquí de nuestro libertador Don José S. Martín, ¿ok? Chicos, el mensaje fue de Don José S. Martín, ¿ok? Y acá hubo un error de edición de imagen, ¿ok? El mensaje de libertad fue de Don José S. Martín. Bien, entonces el mensaje que dio Don José S. Martín en este caso, podemos, si es que lo analizamos profundamente, bien, si es que le damos un análisis general, dice, bueno, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. ¿A qué se refiere cuando nos dice voluntad general de los pueblos? Es de que todos los pueblos fueron partícipes, ¿no? De esta libertad. Fue un grito desesperado de libertad de todo el Perú. No es que solamente un sector quería ser libre y el otro quería ser, no. Todo el Perú y todo el virreinato que en ese tiempo fue, buscaba ser libre de la esclavitud. Entonces, por eso dice, por la voluntad general de los pueblos, ¿no? Y la justicia de su causa que Dios defiende. Como podemos notar también aquí, ya está hablando del Dios que hoy en día todos conocemos. Ya nos hace referencia al Dios Sinti anteriormente, ¿verdad? Ya habla del Dios que hoy todos conocemos como nuestro Dios, ¿no? Como nuestro gobernador. Entonces, fíjense este cambio de historia que ha habido de 300 años antes, ¿no? A la actualidad, ¿correcto? Ya cómo fue el deseo de libertad del pueblo peruano y el Dios que menciona que ya, pues, estaba enraizado a las costumbres tanto de los indígenas como de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, luego da un grito que dice, viva la patria, viva la libertad, etcétera. Muy bien, continuemos, chicos. Ahora sí. Nos dice aquí, los españoles se quedarían hasta 1824. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? De que don José de San Martín, si bien es cierto, proclamó nuestra libertad. ¿Qué año? Lo proclamó en 1821. Ok, vamos a escribirlo aquí bonito. Don José de San Martín proclamó nuestra independencia en 1821. Pero no fue en esta fecha en la que los españoles se fueron, sino se fueron todavía mucho después. Ellos se fueron en 1824. Ok, y tú me dirás, pero ¿por qué, mis? Entonces, ¿por qué don José de San Martín proclamó la independencia en este año si todavía habían algunos españoles que permanecían en el Perú? Bueno, la verdad es que ya en este año los españoles se consideraban derrotados, pero aún había algunos, porque no permanecieron todos algunos, que decían que todavía podían recuperar el virreinato. Entonces, ¿se recuerdan de que eran dos amigos, que era don José de San Martín y Simón Bolívar? Aquí Simón Bolívar juega un papel muy importante. Simón Bolívar vino, ¿no? Y en este año, que mencionan acá, en 1824, es donde él lucha para poder votar a los españoles sobrantes, que aún permanecían enraizados aquí en el Perú. ¿Correcto? ¿En qué batalla? ¿En qué batalla luchó? Pues aquí dice, ¿no? En la batalla de Ayacucho. Entonces, recordemos, don José de San Martín proclama la independencia en el año 1821, pero aún quedaban algunos españoles, por los cuales en el año 1824, al mando de Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho, es que logra votar a los españoles restantes, ¿ok? Vamos, sigamos. Aquí podemos ver una pintura, porque es una pintura, ¿no? En la cual denota la lucha, que fue en la batalla de Ayacucho, donde participaron los famosos úsales de Junín, que hasta hoy en día permanecen, ¿no? Entonces, el proceso de libertad, chicos, fue como les comenté desde un inicio que trocamos el tema, fue un proceso muy largo, chicos, ¿ya? Fue un proceso muy largo, muy duro, y que no duró, pues, un año, un mes, meses. Duró años. Aproximadamente cinco años. Entonces, fue una dura lucha, de verdad, en la cual creíamos que íbamos a perder, pero por gracia del señor ganamos. Entonces, este, fue muy, es muy importante, ¿no? Eso, entender de que nuestra independencia no fue fácil, fue un proceso complicado. Lo hicimos con la ayuda de varios libertadores, entre ellos San José San Martín y Simón Bolívar, bien, y con el apoyo del ejército militar de otros países, y también en nosotros, y la lucha de nuestros pobladores indígenas también, ¿correcto? Muy bien, chicos bellos, entonces, eso fue la clase de hoy, no quería extenderme mucho. Saben que los quiero mucho, no me van a poder ver hoy, pero espero podernos ver el viernes. Un beso, hasta donde estén en casa, no se olviden que llevan tarea ficha, y siempre les adjunto por ahí una fichita sencilla, ¿no? Que es la tarea que les envío, nada más, la diapositiva está colgada en el cubicol, y nos vemos el día viernes. Chao, un beso.